Te aseguro que en SummerSlam, tú lo vas a ver venir. Se lo está decretando, se lo está decretando. O lo hace Magentire o lo hago yo. Esto se complica. ¡Oh no! ¡De la nada! ¡No lo vio venir! ¡Me arriesgó! ¡Me arriesgó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Otra víctima del asesino de leyendas. Y yo lo he dicho, familia, yo lo he dicho. Ha repotenciado su veneno. No hay forma de detenerlo. Yo no sé qué le importa más. Honestamente, si conseguir su decimocuarto campeonato mundial Simplemente estar en la cima de Tommy Lewis, porque le da la gana. McIntyre tiene a alguien más ahora en la lista para vengar este domingo. ¡Oh, no! Venía por sí, otro RKO. Sin embargo, McIntyre lo determinó. ¡Oh, buen lazo! ¡Oh! Le ve ojos bien, 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 bien dispuestos en cualquier parte de su cuerpo para verlo venir. ¡Oh!